¿Alguien quiere bailar conmigo? ¿Alguien quiere bailar conmigo? ¿Qué pensabas que iba a estar esperando? Sentada en casa y tú disfrutando Lo único que espera es tu maleta Y a verte muy lejos con tu coqueta ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas que yo no lo sabía? ¿Qué pensabas que es lo que pasaría? Después que yo tanto te amé ¿Cómo pudiste traicionarme a mí? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Dios perdona a los pecadores Yo no perdono a los traidores ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas que yo no lo sabía? Esperabas que te begonaría ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Sabor Me contaron que te la pasas con otra Obviamente vas a encontrar Obviamente vas a sentar y encontrar Encontra que juramos ante Dios Que para siempre unidos los dos ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas que iba a estar esperando? Tú sentada en casa y tú disfrutando Lo único que espera es tu maleta Ya vete muy lejos con tu coqueta ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas que yo no lo sabía? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Después que yo tanto te amé Tuviste traicionarme a mí ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Dios perdona a los pecadores Yo no perdono a los traidores, pensabas que yo no lo sabía, esperabas que te perdonaría. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Sabor. ¿Se vale bailar? Gracias, espero que les esté gustando. Gracias. 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 Gracias.